Valme 2020 Una romería en tu corazón. Ese es el lema bajo el que la hermandad de Nuestra Señora de Valme ha organizado una serie de actividades en torno al tercer domingo de octubre, que este año será muy particular ya que no se celebrará la tradicional y centenaria romería con motivo de la pandemia de COVID-19. Entre esas actividades se encuentran estos espacios audiovisuales por los que pasarán diferentes protagonistas de la jornada dominical de otoño nazarena por excelencia. Los pregoneros son muy importantes en esta festividad religiosa y cada año se nombra a uno. Inauguramos este espacio dedicado a los pregoneros con el decano, que es Fernando Cano Romero, que ofreció su pregón en el año 1983. Se encuentra entre nosotros, es el decano de los que viven, de los que quedan entre nosotros, y ofreció su pregón en el año 1983, como ya he dicho, hace 37 años. Él no reside en Dos Hermanas, nació en Jerez y reside en Sevilla y, sin embargo, no hay ni un año en el que no lo veamos aquí, alrededor de la parroquia, en cuarto o alrededor de la romería. Fernando, ¿eras devoto de la Virgen de Valme antes de que te nombrara a pregonero o te hiciste devoto después? No, no, no era devoto. Yo no frecuentaba mucho dos hermanas y a la Virgen la conocí en una ocasión que vinimos a un acto en la parroquia. Después, otro año, el día de la romería, en que la Guardia Civil nos paró, íbamos en el coche para Jerez precisamente, y nos paró la Guardia Civil justo en el momento en que la Virgen cruzaba para coger ya la calle Camino de la Ermita y la vi pasar. Claro, vi la carreta, vi Leonardo y vi una Virgen chiquitita y poco más. Después, al año siguiente, dio el pregón alguien muy entrañable para mí, un querido amigo, Ricardo Mena Bernal Romero, que era el hermano mayor de la hermandad de los estudiantes, en cuya junta de gobierno yo ocupaba en aquel momento el cargo de secretario. Aparte de eso, teníamos una amistad muy particular. Y Ricardo me invitó que viniera el domingo anterior a la romería a oír su pregón. Y vine. Entonces, ese día, pues claro, sí conocí a algunos miembros de la hermandad, oí el magnífico pregón que Ricardo dio, con una parte histórica importantísima de la vinculación de Balme a Sevilla, a San Fernando y a dos hermanas, y después tuve el ágape que se le da tradicionalmente al pregonero, y quizás fue un momento en el que empecé a tener alguna vivencia de Balme. Tomar contacto. Sí, recuerdo con cariño la presencia del párroco con el que tuve una gran charla, pero sobre todo el alcalde, al que por su afiliación comunista en aquel momento yo pensé que no iba a ser el hombre más a propósito para hablarme bien de Balme. Y me habló. Siempre bajo el aspecto de la romería, del impacto social que tenía en el pueblo y en la gente y todo eso. Y ahí se acabó todo. Y al año siguiente, yo no había regresado todavía de las vacaciones, en los primeros días de septiembre, me llama Ricardo Mena y me dice que ha habido cambio en la Junta de Gobierno de la hermandad de Balme y que con una cosa y con otra, que se venían los días encima y que no se había nombrado pregonero y que tenía que dar pregón. Claro, me cogió en Jerez. Todavía no habíamos regresado a Sevilla porque le estoy diciendo que eran los primeros días de septiembre. Era un mefista. Y a Ricardo, no, 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 que te va a llamar Diego Luis Ustiniano, que va a hablar contigo y que no le vaya a decir que no. Y así me vi nombrado pregonero de Balme. Yo he dicho muchas veces que el pregón de Balme lo hicieron los balmistas, mis amigos de dos hermanas. En aquel momento empecé a crear un grupo de amigos, de los cuales ya hay muchos más con la Virgen arriba que aquí abajo. Pero el pregón lo dije yo, pero lo hicieron ellos. Porque yo lo que hice es que en cuanto que llegué a Sevilla, venía todos los días por la tarde, nos reuníamos en el precioso patio de columna del antiguo casino, esquina a la parroquia, a los jardines. Y allí pues me iba yo documentando de lo que era Balme. Aparte de eso me dieron libros, me dieron revistas y fui estudiando. Incluso pues ya en alguna ocasión hicimos el camino de la romería. Nos fuimos hasta Cuarto, yo fui viendo lo que había a un lado y a otro, muy distinto de lo que hay ahora, como comprenderéis. Pero bueno, allí estaba la torre de doña María, como está ahora, aunque en una presencia simbólica. Y allí estaba todo lo que nos íbamos a encontrar y todo lo que vimos. Y bueno, pues después surgió que la Virgen me ayudó mucho y surgió el pregón como surgió. Y ahí está. Ahí está. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes de tu pregón? Y hay que hacer también un inciso porque Fernando fue pregonero de la Semana Santa de Sevillana en el año 2011. Y bueno, del pregón de Balme de hace tantos años, como bien has dicho, que la romería era muy diferente, que todo era muy diferente. Yo he pregunado a la Virgen en muchos sitios y he pregunado a la Virgen del Rosario en Rota y a la de Regla en Chiviona, a la de Luz en Puerto Real, a la de La Oliva en Saltera, a la de Consolación en Utrera. Cada pregón tiene algo que hace que después el pregonero lo recuerde. Y yo del de Balme tengo, aparte de la acogida por parte del pueblo, porque eso, como yo nunca he faltado después a ninguno de los pregones que se han dado, veo que es una cosa característica de que la Iglesia se pone de bote en bote, que la gente lo llena y lo vive y, sobre todo, cuando son pregoneros nazarenos, pues entonces esa gente sabe dar mejor el pellizco que los que somos foráneos. Entonces, bueno, eso lo he vivido. Pero del mío tengo dos o tres recuerdos muy bonitos. Uno de ellos es que yo, en mi pregón, me referí a los nardos de la carreta de la Virgen el día de la romería. Hablaba de Pepe Lozano, que en paz descanse, que traía el barro al farero para que estuviera el nardo lo suficientemente bien cogido para que no se cayera, lo suficientemente húmedo para que durante la noche y durante el día abriera y, sobre todo, lo suficientemente flexible para que los nardos se movieran al compás del andar de la carreta y del paso de los bueyes. Y coincidió que un mes antes o un mes y medio antes de dar yo el pregón se había propuesto en las Cortes la mal llamada, a mi manera de ver, ley de interrupción del embarazo, la ley del aborto. Entonces, bueno, yo siempre como pregonero he recurrido a algo que pueda ser interesante por su actualidad y que además se corresponda con lo que se está hablando. Entonces, yo me fijé en un momento dado, cuando fui a describir la carreta, que salía cada mañana muy temprano para estar antes de las ocho en la puerta de la parroquia para que la Virgen subiera y tal, y entonces yo me fijé en los nardos y elogí cómo iba de bien puesta, de bien colocada, cómo tenían la flexibilidad de moverse, pero la fuerza de no caerse en un camino tan difícil y de tantos kilómetros, en los nardos. Y entonces pues me dirigí al pueblo y le dije, vosotros los nazarenos que estáis tan contentos y tan pendientes de que los nardos vayan bien, de que la Virgen lleve esos macizos de nardos en sus canastillas de las esquinas, ¿qué ocurriría si un año, al llegar la carreta, que la habíais dejado la noche antes en la Casa de Monta, que entonces no era esta, sino que estaba allí, en la calle Canónico. La habíais dejado por la noche espléndida de nardos y comentando cómo va la Virgen de nardos. Y si cuando llegara la carreta por la mañana os encontrarais, que había una serie de varas de nardos a los que le habían tronchado las puntas, porque eran nardos muy chiquitillos, que no iban a dar olor, que no se apreciaban, os encontrarais otras arrancadas, otras tronchadas. ¿Qué diríais vosotros, nazarenos, cuando vierais eso, ese espectáculo deplorable de que la Virgen iba a ir con la mitad de los nardos hecho polvo? Claro, me paré. Y entonces contesté, pues lo mismo ocurre cuando, con la ley que acaba de entrar en las Cortes para su aprobación, pudiera darse el caso de que si se aprueba, muchos de los nazarenos chiquititos, en el embrión, en el seno de su madre, o recién nacidos, porque tienen una tara, porque tienen una dificultad, o simplemente porque la madre no los quiere, no les gusta, los arrancan y los quitan. Pues eso sería lo que ocurriría con tantas vidas de futuros nazarenos, balmistas, que podrían acompañar a la vida de los romanos. Y entonces ocurrió una cosa que no me ha pasado nunca más en la vida, más que aquí. Que la gente se puso en pie, la iglesia entera en pie, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Y yo dije, esta gente cree que esto ha terminado. Y a mí me quedaba un poquito, porque tenía que rematar la romería cuarto y la vuelta, ¿no? Y claro, pues aquello. Sí, pero bueno, fue fervor, ¿no? Y como además yo tengo la costumbre, o mala costumbre, o por lo menos personalísima costumbre, de que yo no escribo, sino yo los pregones, los digo, es oratoria, no es lectura, entonces yo lo que temía era que se me fuera del coco y no iba nada después con lo que tenía que seguir. Pero es que fue un aplauso tan grande, tan rotundo, que aquello hubo un momento en que me tocó los nervios, que no, y ya por fin se sentaron los de la presidencia y se fue sentando la gente y yo terminé el pregón. Y a partir de ahí se decía que el pregón, me decían el pregón de los nardos, el pregón de los nardos, porque la gente recordaba. Fernando, ¿desde entonces no faltas a los actos ni a los cultos de la Virgen? No, no, tuve un detalle muy bonito por parte del hermano mayor, y es que la sacristía, momentos antes de salir para pronunciar el pregón, pues me pusieron, me la bendijo el párroco, el director espiritual, y me impusieron la medalla, me hicieron hermano. Entonces, yo desde aquel momento he recordado mucho una frase de Tito, que en paz descanse, que hablando de la Virgen de Balme y cuando él me contaba que se iba a coger la aceituna a Extremadura, pero en el contrato ponía siempre que el viernes antes del tercer domingo de octubre se venía a pagar. Y entonces le dije yo, claro, porque es que es la devoción de los que habéis nacido, vuestros padres, vuestras familias. Y me dijo, no, Fernando, no, cuando a la chiquitita alguien le tira el pellizco, se le queda dado. Tengo muy claro que a mí la chiquitita me tiró el pellizco. Te dio el pellizco, ¿no? Me tiró el pellizco. Y yo desde entonces tengo mucha devoción a la Virgen, no falto, si no, los cinco días del quinario, por lo menos algunos, siempre me gusta estar por aquí. Al pregón nunca he faltado, y a la función de ese día. Y la romería la he vivido intensamente. Cuando mis años me lo permitían, ahora lo hago más recatadamente. ¿Este año tan particular? Este año tengo la pena de que ya en mi programa tengo que el tercer domingo de octubre la Virgen no sale. Yo felicité al hermano mayor cuando recibí la comunicación del acuerdo de la Junta, pero, claro, hay que felicitar al hermano mayor porque toman una decisión muy lógica, pero muy dolorosa. Claro. Porque después de tantos años, le decía yo a Hugo que este año no es la lluvia la que te deja la Virgen ahí, sino esta maldita pandemia que estamos sufriendo, que es mucho más doloroso que aquello, ¿no? Bueno, pues la viviremos, como tú acabas de decir, con una serie de actos que tratarán de que los nazarenos y los devotos de la Virgen pues podamos tener el caramelito que nos quite el mal sabor de boca de lo que va a ser la gran falta del tercer domingo de octubre. Eso va a ser irreemplazable. Pero bueno, yo digo siempre que ella lo ha querido así. Eso, las circunstancias son las que mandan. Ha sido todo un placer, Fernando, tenerte con nosotros. Esta persona que además tiene en su pregón, sí que eso que no era escrito, sino que lo dijo, que la oratoria es lo suyo, el decano de los pregoneros y con el que inauguramos este espacio y esas sabias palabras y todos los recuerdos que nos ha hecho vivir. Fernando, muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a nuestro patrocinador, Sal Chalupa. Déjame soñar que soy romero Déjame cantarte lo que siento Déjame soñar que llego el día que más quiero Déjame soñar ¡Llevarme de nuevo! ¡Llevarme de nuevo!